Es la tela pana, es una tela como vemos con una superficie acanalada, además es una tela arterciopelada, sus canales miden un milímetro de ancho, su reverso es totalmente liso, es una tela de muy buena calidad, licrada, es elástica, no diré que muy elástica pero si es semi-licrada porque como podemos ver estira, es súper amigable para la confección, con esta tela se hacen pantalones, faldas, conjuntos, incluso vestidos. Te voy a enseñar un corte para que veas lo fácil que es cortar esta tela, mira que corte tan fino, es de muy buena calidad y muy recomendable al 100%. Además estos son los colores con los que vas a contar. Bueno textileros esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video, aquí abajo en la descripción les dejo los links para que puedan comprar y mirar los colores que tenemos. Nos pueden escribir a nuestro whatsapp, estamos atentos a resolver cualquiera de sus inquietudes, suscríbanse por favor para ver más contenido como este, den like al video y muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.